Ahí es cuando sale la tela y le empiezan a pegar. ¿Pero hubo niños aheridos? No, una gente que iba pasando por disparos de rebote. Ahí está el primer disparo. Entró por el hombro y salió por la espalda. Es el que le ocasionó la muerte. Y el segundo es cuando va cayendo. ¿A la misma persona? Sí. ¿Fueron disparados a qué distancia? Menos de un metro. Menos de un metro.